Una joven madre de 27 años decidió quitarse la vida ahorcándose en la regadera de su domicilio en la colonia Cactus, provocando una escena traumante que fue descubierta por su pequeña hija de 9 años, la cual de inmediato trató de ayudarla, pero no hubo nada por hacer. Alrededor de las 19 horas se recibió una llamada de emergencia, que solicitaba el apoyo inmediato de paramédicos, pues habían localizado inconsciente a una joven de 27 años dentro de una vivienda ubicada en la calle Viznaga. Paramédicos de bomberos llegaron de inmediato, sin embargo ya no había nada por hacer para salvar a la joven, identificada como Karen Irley Llanas Ruiz, de 27 años, y se decretó su muerte, dando paso a los elementos municipales que procedieron al acordonamiento del área. Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llegaron a los pocos minutos y se entrevistaron con Juan Antonio, padre de la fallecida, quien relató que minutos antes de las 19 horas, su nieta le llamó para avisarle que su madre no salía del baño. Don Juan decidió hacerle una videollamada a la pequeñita, y fue por este medio que le indicó cómo abrir la puerta, y al ingresar, la menor observó a su madre pendiendo de una cuerda que había atado a la regadera. De inmediato los deudos se trasladaron al lugar y resguardaron a la menor que entró en shock al ver la terrible escena, mientras que las autoridades realizaban lo propio para tomar conocimiento del suceso. La familia dijo desconocer los motivos que orillaron a Karen a tomar la fatal decisión, señalando que no tenían conocimiento de algún problema que la agobiara y que en días pasados únicamente refirió sentirse triste. Para Telezócalo, Daniel Revilla.